En las oscuras noches de la vieja Irlanda, surge la astucia de Jack el Tacaño, cuya historia se entreteje con el diablo mismo. Jack, tramposo e ingenioso, engañó al diablo, atrapándolo y negociando así más años de vida. En su segundo encuentro, Jack lo engañó nuevamente, obteniendo la promesa de que nunca sería llevado al infierno. Pero al morir, ni el cielo ni el infierno lo quisieron. Su destino, vagar para siempre, iluminado únicamente por un nabo encendido. La leyenda cruzó el Atlántico, y en las fértiles tierras americanas, el nabo de la condena se transformó en la calabaza de la festividad. La leyenda viva de Jack ilumina hoy las noches de Halloween, entre risas y dulces, y un eco de su condena eterna.